Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí, es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí, es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. Bienvenidos chicos a la quinta parte de la historia de Corrie Ten Boom. Después de recibir la carta que traía la noticia de la muerte de su padre, un general de la Gestapo comenzó a interrogar a Corrie. Pero no lo hacía de una manera violenta y hostil, era muy amigable con ella. Al principio Corrie estaba muy alerta, pero al parecer él solo quería aclarar ciertos asuntos. Fue llamada a su despacho unas cuantas veces, en las que Corrie pudo hablarle de Cristo. A partir de ese día, el general ya no le hacía preguntas acerca de la resistencia, sino sobre Dios y la Biblia. Le abrió su corazón y le dijo que aborrecía a ser nazi, pero que no veía ninguna salida para su vida. Ahora Corrie podía entender un poco más lo que Betsy había tratado de decirla cuando los aviones habían bombardeado la ciudad. Muchos de aquellos alemanes también eran víctimas del nazismo y de las tinieblas. Gracias a aquel general, Corrie pudo reencontrarse con sus hermanos y se les permitió hacer la lectura del testamento de su padre. Ese día se enteró de que todas las personas que estaban en la guarida de Los Ángeles estaban ya fuera de allí y habían sido llevadas a otro lugar donde permanecían a salvo. Esa era una gran noticia. Cuando terminó la reunión, Nolly, Peter y Willem se fueron y Betsy y Corrie volvieron a sus celdas. Ese día se sintió muy sola y no podía parar de pensar en Betsy, que se veía más débil y delgada que nunca. Rogaba a Dios que la cuidara y la mantuviese con vida. El 12 de junio de 1944, las presas fueron sacadas de aquella prisión y trasladadas de allí. En medio del tumulto, Corrie pudo divisar a Betsy y tras mucho esfuerzo logró alcanzarla. Corrie, gracias a Dios que eres tú. Afortunadamente, se pudieron sentar juntas en el autobús que las llevó a su siguiente destino. Aquel lugar se llamaba Bucht y aquello no era una prisión, era un campo de concentración. A pesar de todo, Corrie prefería estar ahí antes que estar en la prisión, pues al menos podía estar cerca de Betsy. Tiempo después y debido a los bombardeos de la resistencia, muchas de las prisioneras, entre ellas Corrie y Betsy, fueron llevadas al campo de concentración de Ravensbrück. Corrie y Betsy estaban en el barracón 28, un edificio largo y de escasa altura. Según una de sus compañeras, en lugar de 400 prisioneras, número para el que el barracón estaba condicionado, se hacinaban más de 1.400 mujeres con ocho servicios atascados. Corrie llegó a la conclusión de que si existía un infierno en la tierra, este no podía ser otro que Ravensbrück. Nunca imaginó que pudiera existir un lugar más sucio, superpoblado y cruel que Ravensbrück. Y por si no fuera suficiente, el barracón 28 tenía la fama de ser el más infectado de pulgas. Tanto era así que los guardias no se atrevían a entrar y gritaban sus órdenes desde la puerta. Corrie odiaba las pulgas, pero cuando averiguó que esta era la razón de que los guardias se mantuvieran alejados, dio gracias a Dios por ellas. Por las noches, las hermanas Tembun sostenían estudios bíblicos y reuniones de oración sin temor a que las sorprendieran. Noche tras noche y valiéndose de este peculiar modo, las prisioneras escuchaban las lecturas bíblicas. Cuando Betsy terminaba de manifestarles el inmenso amor que Dios tenía por cada una de ellas, cantaban un himno y oraban. El barracón 28 pasó a ser conocido como el barracón de las locas con Esperanto. Hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya enseñado y muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hacemos su amor, la fe y la pureza de vida.